Como somos los mineros Salvemos el canto social Cochabamba una poesía América una flor Esta tierra bravía Ejército de niños pre-mar Camino al mar Concierto dramatizado De Fernando Tigre García Con el coro de niños Del Instituto Laredo Saludando a los oleros del mundo Jueves 30 de abril Horas 19.00 Teatro Adela Zamudio Venta de entradas Boletería del teatro No faltes